Muy bien banda, continuamos. Nos quedamos en Cold Mines. Esto es Super Mario RPG para Super Nintendo. Yo soy Anne Lengua de Fuego y venga. Esa fue la bomba que le quitamos a Croco. ¡Ups! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Ley, ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Ah, falló! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Uh-huh. 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 Hey, ese debe ser todo Adovki. Uh-huh. O sea, hay que volver a Tadpoo Pond. Muy bien banda, eso es todo por este video. Espero les haya gustado. No olviden darme gusta y suscribirse. Eso es todo por hoy y... Bye.